Hola amigos, este es un vídeo para Foroafeitado.com Yo soy Carlos Vergara y vamos a ver cómo queda la espuma del jabón de Floyd de nuestro amigo Jabón Man Nos envió una muestra recientemente Hemos hecho esa espuma y vamos a ver qué textura queda en la cara Para lo cual estoy utilizando una brocha de hilón Dos bandas Modelo 16510 Como veis hace una espuma muy compacta muy cremosa muy abundante ni siquiera me he mojado la cara que pueda favorecer o aquecentar la espuma y voy a utilizar pues una Mule una RU441 con una cuchilla Gillette Silver Es una maquinilla muy agresiva Vamos a utilizar sin presionar esta maquinilla en una primera pasada Con un movimiento norte-sur Tengo mucha tendencia a repasar sin jabón Con esta maquinilla tengo que cambiar de actitud porque se nota muchísimo el pase de la cuchilla Espero que podáis percibir como rasca a medida que se va llevando el vello y la verdad es que es una maquinilla súper súper eficaz pero es súper súper agresiva es una maquinilla con la que no se puede hacer nada de presión y hay que dejar que sea la propia maquinilla la que trabaje la que actúe fijarás rápidamente algún punto sangrante te haces con esta maquinilla como no lo lleves bien trabajado vamos a hacer una segunda pasada es decir que esta rocha se compró en una tienda española que trabaja excelentemente bien Give and Care los dos chicos que la llevan son personas muy afables con un trato muy bueno y a unos precios pues bastante asequibles vamos a hacer una pasada trasversal intentando no hacer presión dejando que sea la maquinilla la que trabaje como veis el jabón de nuestro compañero Jabonman es un jabón permanente un jabón con una espuma muy acalchada quizá ya se lo comenté en el foro quizá le pueda faltar más hidratación post-afectada esperamos yo creo que es un producto excelente esta cuchilla de Gillette fue una cortesía también de un compañero del foro de JR que muy continuamente me las facilitó y la maquinilla la R41 de Mule pues se la compré a J.Diaz yo iba a comprarla con el mango blanco pero él al considerar que era muy ausencia y de hecho y de hecho doy fe de ello pues me hizo un excelente precio y me la quedé cosa que le agradezco muchísimo porque creo que es de las más bonitas que tengo siempre la barbilla plantea las zonas con el mango plantean muchos más problemas con esta máquina hay que tener cuidado sobre todo si tienes granitos porque expone muchísimo la cuchilla o por ejemplo como yo tengo aquí en este lado de la cara una leña vascular aquí hay un granito estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta yo no hago de sur a norte en el bigote porque tiendo a irritarme muchísimo yo creo que solamente voy a repasar un poco por debajo de la barbilla porque el resto es una maquinilla que desde luego es muy agresiva pero con tres pasadas haces un trabajo excepcional perfecto perfecto y queda un apitado excelente fijaros la cantidad de jabón que todavía me queda realmente ha perdido el aroma es muy muy ligero muy sutil a Floyd pero como podéis ver es una cantidad de jabón enorme un jabón que como podéis ver no se descuelga es muy acolchado es muy acolchado y bueno pues yo creo que de una calidad excepcional desde luego hay que felicitar a la amiga Jaunman por este producto tan excepcional que nos ha dado la posibilidad de probar y no os tengo más que aportar compañeros espero que os haya gustado espero no haberos aburrido y nos vemos en el foro un saludo a todos un saludo a todos